Ellos tienen la razón, yo pienso que nosotros debemos de buscar corregir esta situación y buscando, pero a través de un diálogo entre los dos órganos del Estado. Habría que analizar bien antes de decir, eso no es delito por llamarlo, porque pues desacato podría ser un delito. Pero también aclaran que no se están retractando. Venir a decir aquí que la Asamblea Legislativa va a dar un giro de 180 grados y va a decir, mire, discúlpenlos, que nos equivocamos y mejor vengan aquí para que les demos un acto de reconocimiento, porque no es la forma. Gana, por su parte, señala que este decreto ya es ley de la República y debe cumplirse. Es desacato. Ya la norma y la ley establece qué es lo que se hace cuando hay desacato. La Constitución de la República señala que las sanciones a aplicar ante un desacato de parte de los magistrados de la Corte son un antejuicio o la remoción de los miembros de la sala. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa también reveló que la decisión de modificar la ley orgánica judicial y exigir el voto unánime en la sala de lo constitucional no fue sorpresiva. El presidente Pugliel, desde hace dos meses, él tenía conocimiento porque él tendrá a sus informadores de aquí de la Asamblea. Entiendo que ya tenía conocimiento él y tenían también conocimiento ellos. O sea que la Corte Suprema, no solo los cuatro magistrados, yo entiendo que lo ha sabido toda la Asamblea, digo, toda la Corte, porque esto no era un secreto de Estado. Será en la Comisión Política.